Tenemos algunos problemitas, lo estamos recolviendo ya. La dirección de electromecánica con la dirección de operaciones están trabajando en el tamarindo, resolviendo un problema de un transformador. También está el de este acompañándonos ahí, dándonos el soporte necesario. La subdirección de operaciones está trabajando a toda máquina para que no falte agua en este problema que tenemos de insalubridad, producto del coronavirus. Todo nuestro personal tiene guantes, macarillas, botas y tiene todo para cubrirlo en términos de su necesidad. Y tenemos un cuerpo médico especializado aquí en la casa, casi en todos los hospitales. Hemos ido resolviendo los problemas. Estamos en la maternidad de los minas en este momento, resolviendo el problema de agua potable y de agua residual que tienen. en este momento. Y la prioridad de nosotros son los hospitales en este momento. Y lógico, la población siempre se da prioridad de prioridad. La CAS te informa. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.